¡Gracias! 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 ¿Cuántas mujeres vinieron solteras en esta noche? ¡Una burla! Están todos del puto, como están cagados acá ¡Sí! Le vamos a hacer la invitación a mi compadre de los patatillos acá ¡Sí! Para los calipares ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, para los calipares antes Yo quiero escuchar a todas las mujeres solteras ¡Una burla! ¡Una burla! ¡Ahora está en el refato! ¡Gracias! 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 Y bueno, la comunidad muy vigente ¿Para que lo ganar en Parque de Chinamo? Primera vez Vegetoniano, de Two Manos Para que escuchen algo más nuevo de Conoco Se llama Sudandi Bailando para que te cometen un jugo ¡Víganle! ¡Víganle! Y voy a la próxima semana, traigo Para la próxima semana pueden buscar este video de ahí ¿De acuerdo? Se llamas Andy Bailando Ando Patrista ¡Vamos, Andi! ¡Vamos, Andi! ¡Venga para acá, compadre! ¡Vamos a cantar un grupo de reggaeton de Chalmache! ¡O sea, también! ¡Los machineros llegamos a su grande jugueta! ¡Aquí sabe! ¡Todo está bien, duro! ¡Oiga, Mami! ¡Bailando! ¡Dicen a Oca! ¡Mátalo! ¡Vamos, Andi! Esta no меня visto te dar bailando ¡Vamos, Andi! Que me hice con ese mar Yo ahora que me siga azotando Esta no меня visto te dar bailando ¡Sue toda mi anillo! Que me hice con ese mar Yo ahora que me siga azotando Ya levantamos de posición Vamos a hacer navegación Mientras yo me da cumbón Me tocó a te quito bien cabrón Cuando canto reggaeton No somos asumidos como un hogar, una emoción Me gusta en este coche, me quiere dejar para la noche No me hagas al caer, no es pura, la verdad es la noche Ella me dice que soy un mundo Sinceramente ella dice que soy un prostituto No, yo me lo haga, hazme de mi apoyar Hazme de mi copiar, me voy a recordar con la boca me he quitado Salvo yo me he quedado, pero no me he enojado Y ahora que me lleno la hago, voy a decir que me he callado Parecié ser una marquina donde yo nací, conseguí Ahora voy aquí, me lo ganando para ti Te camino a la barra de mi de aquí, que es para ti Ya tú sabes que te voy a decir Jajajaja Esta banda discoleta, bailando, sudando De mi voz se pone suelta, y ahora que la siga azotando Esta banda discoleta, bailando, sudando De mi voz se pone suelta, y ahora que la siga azotando Ella me dice que mi voz se pone suelta, y ahora que la siga azotando Yo, que la siga azotando Ya tu mas y yo me da alentando Yo, que la siga azotando Ya tu mi voz se pone suelta, y ahora que la siga azotando Porque sabe que no es fea Oye mami, ¿sabes? No tiene la letra Para ti Mi maestro, con la nativa Machina, con la tira Buenas y cántalo Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Está bailadísimo Bailando Su planeó Me mira, se pone, suelta Quiero aerme, lo siga azotando Estando en la distancia Siendo una color Enmarco Me mira, se pone, suelta Quiero aerme, lo siga azotando Oh Oh Tira la noche azotando Eh 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 La noche estoy alentando Oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!